Hola a todos, hoy os traigo la primera sex pregunta del 2019. Una sex pregunta con lo que me he reído, lo que no está escrito. Y es que os di a elegir entre dos opciones muy radicales. Tu vida, ¿preferirías que fuera una peli porno o una peli Disney? Veremos qué me habéis contado. Lo primero he de confesar, sobre todo para los que me pillasteis infraganti en Twitter, que a mí se me ha visto el plumero lo que elegiría, porque ponía en las opciones, ¿qué elegirías tú? ¿100% porno o 0% amor o 0% amor, 100% porno? Bueno, pero vosotros nos respondisteis lo mismo. O había un chico en Instagram que me decía, ayer, ¿es que nos mandas elegir entre ser unos moñas o ser unos salidos? Bueno, pues si te quieres poner así de extremista, no pasa nada, elijamos. Vosotros elegís ser moñas. ¿Por qué? Porque habéis comprobado que el amor y la ñoñería, eso no se lo puede hacer uno a uno mismo. No sé por qué, seguro que habría manera de hacerlo, ¿no? Pero me decíais, elegiría peli de amor, elegiría peli Disney, porque eso del sexo me lo puedo dar yo mismo. Yo me puedo apañar y dar satisfacción sexual. Así que me gusta muy bien, me gusta muchísimo, ¿vale? Me parece muy bien que recurráis tanto a la masturbación, porque es muy saludable, muy sana, y por aquí os voy a dejar mi tutorial sobre la masturbación. Así, sí que me gusta. Bueno, ¿qué más me decíais? Bueno, pues que también existiría la opción de tener una pareja con la que vivir una película de amor total, porque luego ya te puedes ir por ahí a buscar la satisfacción fuera. Muy bien, ya le comentaré yo esto a los príncipes y princesas Disney. Fabuloso esto de la infidelidad. Y luego también decíais que no entenderíais una película de amor sin sexo, que no puede haber peli de amor sin sexo. Venga, vamos allá, porque esta sex pregunta tenía detrás otra cosa de la que hoy me gustaría hablaros, ¿no? Por un lado tenemos las pelis porno, que es sexo, 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 sin nada de amor, vale, me estoy yendo al porno clásico, ¿vale? Sin ningún tipo de confianza, de preparativo, de sensualidad, ¿no? De intimidad, de... no hay esa conexión entre las personas, es sexo puro, sexo, ¿no? Y luego tenemos la peli de Disney, que es la peli de amor romántico platónico, idealizado, en el que los sentimientos son lo más importante y como mucho te puedes dar un piquito casto y puro, y por supuesto se acaba la peli ahí, no vaya a ser que veamos algo un poco más fuerte, ¿no? Y generalmente la gente, lo que yo veo, es que cuando se enamora y está en ese punto Disney, sí que hay repuntes, evidentemente, de peli porno, ¿no? Tiene que haberlos, el enamoramiento también se caracteriza por la excitación sexual y una gran atracción sexual, también aumenta el deseo, ¿no? Pero la gente entiende que si alguien le hace una proposición más pornográfica, entonces se acaba el amor, es como que eso no es romántico, ¿no? Y al contrario, también muchos follamigos que solo tienen sexo por puro sexo, en cuanto uno se pone un poco más tierno, que abraza un poco de más, ya es como quita, quita, que te estás confundiendo, ¿no? Y yo veo, igual que opinabais en mi Instagram, que pueden ser las dos cosas a la vez y que los polos opuestos o los polos radicales, los extremos, ¿no? Es como que no existen tanto como creemos, que siempre estamos en un punto intermedio. Y de hecho, estoy convencida, y de esto estoy convencida, que una pareja, una pareja perfecta, una pareja ideal, ¿no? Una pareja que se quiere mucho, que lleva mucho tiempo juntos, tienen que tener esa parte cursi y de amor romántico, es importantísimo compartir eso, porque sin eso no habría pareja, ¿no? Pero es que sin sexo tampoco hay pareja, es decir, yo creo que la pareja ideal, una pareja con confianza, con intimidad, con pasión, ¿no? Una pareja unida de verdad, tiene que equilibrar al 50% estas dos cosas. Tiene que ser una peli de amor romántica de Disney, pero súper porno también a la vez, ¿no? Y creo que cuando existen las dos cosas a la vez, ocurre la magia. Esto es algo que os enseño en mi curso cómo recuperar la pasión en pareja, porque lo que ocurre es que a lo largo del tiempo nos podemos ir a la moñería, pero muy pocas parejas viven en una peli porno. También he encontrado algunas que viven peli porno y la parte emocional no sé dónde la dejan, ¿vale? Pero en mi experiencia no sobreviven muy bien. Al igual que tampoco sobreviven muy bien las parejas que se quieren muchísimo, pero en las que no hay sexo, salvo un acuerdo explícito o preferencias sexuales determinadas que también podría existir, ¿no? Pero la mayoría, hablando en términos generales, ni un extremo ni otro funciona del todo bien. Por eso es muy importante el equilibrio. Y lo que vemos es que cuando va pasando el tiempo en pareja y nos vamos relajando, desaparece el enamoramiento inicial. Primero, en la parte más amorosa es como que estamos menos cariñosos, tenemos menos detalles, ya no es como antes, ¿vale? Esta típica frase, ¿cómo va a ser lo de antes? Evidentemente tú tampoco lo eres, ¿no? Bien, va cambiando esa parte afectiva, de cariño, de ternura, y también, por supuesto, el sexo va bajando la frecuencia, por desgracia a veces va bajando la calidad, que a veces baja la frecuencia, pero la calidad aumenta, con lo cual, oye, puede ser fenómeno, pero ese equilibrio es difícil de conseguir. Por eso creé mi curso Cómo recuperar la pasión en pareja, ¿vale? Que es un sistema de 14 semanas, paso a paso, con ejercicios para que las parejas puedan recuperar esa unión de los dos extremos. Te cuento, porque está en promoción, lo tengo con un kit genial, lleno de complementos y, bueno, hay productitos para aumentar esa pasión y también ese romanticismo y esa sensualidad, cómo no, y lo tienes en mi web. Así que te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo, porque me parece un regalo de San Valentín fenomenal. O sea, déjate de colonias, déjate de flores y de llevarle o llevarla a cenar. Regálale pasión y regálale esto. Esto, esta unión de las dos cosas, es por lo que tienes que trabajar en una pareja. Y te digo que cuando lo obtengas, pero a largo plazo, ¿eh? No vale el primer año. Cuando lo obtengas a largo plazo, vas a ser muy, muy feliz. Este es un objetivo que yo siempre persigo en terapia de pareja, aquí en mi consulta. Así que persíguelo tú mismo o tú misma que me estás viendo. Así que ya ves lo que elige la gente. Yo elijo peli porno y la mayoría peli de amor, pero para zumbar por otro lado. Oye, maravilloso. Así estamos hechos. Nos vemos en mis redes sociales y recuerda que los lunes a las ocho y media de la tarde, horario España, es cuando lanzo las ex-preguntas. ¡Chao!